Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas A pasarnos de la raya, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Vamos a decir, a pasarnos de la raya, tú y yo Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla Recoge tu motete, porque yo tengo los mil vivos Sin permiso, porque vamos a ser un libro Recoge tu motete, porque yo tengo los mil vivos Sin permiso, porque vamos a ser un libro Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumo Que es lo que me prometiste, voy con you Gámelos como, quiero que te ponga bruta Ponte violenta, que esto se está calentando Vamos a ver, llegó la hora de la hora cero Veamos la primera fotografía Aquí podemos observar unos senos peludos Oh, sí Ay, Dios Quizás son unos pechos sensuales Jamás Bueno, para gustar los colores Es el pecho de mi hija se peda Ay, los rompo mal Pensé que era el pecho de Aguiló Que también lo tenía Aguiló lo tiene así Mañana tengo la prueba de eso La segunda imagen, vamos a ver qué dice Puede ser un niño mirón Claro Puede ser también un infante pervertido No, mi amor Es Héctor Acosta El torito en brechadera Porque chiquitico Cortico de tatura Yo no sabía que tú te dedicabas a eso Ahora, mira Observa esta fotografía Memoria, por favor Yo observo una mona sexy Ay, no, ya yo sé quién es, mi amor Dime Una mona sexy O un gorila sensual y atractivo Claro No No Es Paulito la palmera Del poder de las doce Antes de la cirugía A mí no me sabía Ay, no Yo rompo mal cariño Llévatelo Mentira Hombre, la próxima imagen A ver qué yo puedo observar Yo tengo allí Omega Y su pelo falso Míralo ahí Sí Omega Y su falsa cajucha Sí, mi amor No, mi amor Omega Y sus extensiones Mostrándole a Vaquero Cómo quedará su melena Su futura melena Vaqueros, quédate calvo Conclín, mi amor Resuélvelo Se nos quedará alguna noticia Mañana hablamos de los nueve vaqueros Y otras cosas más También Nancy Álvarez Así que esto fue todo por esta noche Hasta mañana Deslízate Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Sí A pasarnos de la raya Vamos p'a la playa A pasarnos de la raya Ven nosotros volvemos pa' la playa Vamos, vení A pasarnos de laě Tu y yo Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Oye, chorí Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Como que dices Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Váceava Y recogés tu madre, aquilo Porque yo tengo los míos y papás sin permiso porque vamos a hacer un lío. Recuerda tu votante porque yo tengo los míos y papás sin permiso porque vamos a hacer un lío. Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumo que es lo que me prometiste. Voy con you, cámelo como quiero que te ponga bruta. Ponte violenta que esto se está calentando.